Muy buenas a todos cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial, amigos. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo lo vieron en el título del vídeo, cómo eliminar toda la publicidad de nuestro teléfono Android y de las aplicaciones, ¿vale? Así es que vamos a iniciar este tutorial explicándote cómo es esta publicidad que vas a eliminar, dónde aparece y, bueno, pues te voy a recomendar lo que es la mejor app para poder lograrlo. Recuerda, estás en Daniel Tutos y si te gusta este vídeo, apóyame con un super like y comenzamos con el tutorial. Vamos a ver, amigos, de qué aplicación se trata. Esta aplicación no la vamos a encontrar en la Play Store porque evidentemente si nosotros sabemos que hay muchísimas aplicaciones de la Play Store que viven de la publicidad, entonces como que a Google no le hace mucho sentido esto de restringir anuncios, ¿vale? Entonces es una aplicación que no va a estar aquí en Play Store, pero quiero que veas cuáles son los anuncios que vamos a eliminar para que sepas si te funciona esta aplicación. Por ejemplo, yo voy a abrir esta aplicación de Sedge que es para colocar fondos de pantalla, como puedes observar, este tipo de anuncios son los que vamos a eliminar. Por ejemplo, aquí nos aparece un anuncio de pantalla completa, lo vamos a quitar, estos anuncios de aquí abajito también los vamos a eliminar, no solo de estas sino de todas las aplicaciones de nuestra gama, de nuestras aplicaciones instaladas en el teléfono, ¿vale? Casi todas las aplicaciones de la Play Store tienen, que son gratuitas, tienen anuncios. Entonces vamos a eliminar ese tipo de anuncios. También, amigos, vamos a eliminar estos anuncios. Por ejemplo, lo voy a dar aquí, me voy a ir a exactamente a esta página que se llama 1tv.com. Es una página que tiene muchísimos anuncios. Si ustedes se deslizan, es una página de noticias y anuncios, ¿no? Entonces, si ustedes se deslizan, por ahí nos empiezan a aparecer toda la publicidad. Por ejemplo, aquí aparece un anuncio de publicidad, como puedes observar. Pues básicamente la página está atascada. Mira, aquí hay otro anuncio, ¿vale? Entonces, todos estos anuncios de publicidad, todos estos banners, pues los vamos a eliminar con una sola aplicación. O sea, los anuncios de los sitios web que visites y las páginas de internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nos vamos a dirigir a esta página, cracks. Les voy a dejar el link en la descripción del video con más información. Espero que puedas dejarme un comentario por allá. Lo único que tenemos que hacer, amigos, es darle en este botón que dice instalar. Aunque dice aquí instalar en PC, amigos. Nosotros ahorita estamos en Android. Simplemente le damos aquí. No sé por qué dice instalar en PC, pero lo que se va a descargar es el .apk, ¿vale? Simplemente le damos aquí en la carpeta de descargas y le damos en descargar, ¿vale? Aquí simplemente le decimos aceptar y listo, amigos. Esperamos a que se descargue. Como ves, ya terminó la descarga. Desde aquí igual le podemos dar en abrir. Y dice que si deseas instalar la aplicación, le vamos a dar en instalar. Recuerda que si te pide permisos de aplicaciones de orígenes desconocidos, lo habilitas. Si te pide que quieres instalar aplicaciones y te dice que esta puede dañar, que si la quieres instalar de todos modos, dile que sí. Estamos viendo que es una aplicación que no va a dañar tu teléfono en este tutorial. Le vamos a dar aquí en abrir, amigos. Y simplemente quiero que veas la interfaz. Es muy, muy fácil de utilizar. Aquí no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer, amigos, es darle en iniciar, ¿vale? Nos va a pedir solicitud de conexión. Simplemente le damos en aceptar. Y lo que hace es configurarte una VPN para que la VPN de BlockDisk, para poder conectarte, para que tu conexión sea por esa VPN y evites todos los anuncios, ¿vale? Entonces, simplemente le das ahí. Y listo, amigos. Ya nos podemos salir. ¿Qué es lo que recomiendo hacer? Pues cerrar todas las aplicaciones para que empiece a surtir efecto en BlockDisk, ¿vale? Ya está activo, amigos. No aparecen notificaciones molestas tampoco. Simplemente está activo. Vamos a abrir la aplicación de estos fondos de pantalla. Es la primera que probamos. Y vas a notar que prácticamente ya no hay anuncios, ¿vale? Si te das cuenta, aquí le vamos a dar en fondos de pantalla. Y no me aparece ningún tipo de pop-up de publicidad. Tampoco me aparece el banner abajo de los anuncios, ¿vale? Entonces, ustedes por ahí pueden observar. Por ejemplo, yo voy a tratar de abrir, no sé, un fondito como esto, ¿no? Voy a utilizar la aplicación. Siempre que le doy hacia acá aparecen anuncios. Pero aquí ya no hay ningún anuncio. Me regreso y no hay ningún anuncio tampoco aquí abajo, ¿vale? Me voy a salir. Me voy a dirigir ahora aquí al navegador. Me voy a ir a la página de las noticias que estábamos viendo. Que en este caso era la de Uno Noticias, ¿vale? Si ustedes recuerdan, ahí estamos en Uno TV. Se llama la página. Simplemente le voy a dar nuevamente en Refrescar. Y no me aparecen anuncios, ¿vale? Aquí debería de ir un anuncio. Fíjate lo que aparece. Así como si no cargara bien. Pero es un anuncio. Entonces, me voy a dirigir. Aquí va otro anuncio. Y ya está completamente bloqueado, amigos. Eso es lo que hace BlockThis. De verdad, es una aplicación brutal. Que yo recomiendo muchísimo que ustedes la instalen. Amigos, en el momento que ustedes ya no quieran utilizar esta aplicación. Simplemente se dirigen nuevamente a la aplicación. Por aquí está. Aquí está. Y le van a dar aquí en Detener. Y simplemente cierran todo. Y ya vuelven a tener anuncios, ¿vale? Así es como se detiene. Así es que, amigos. Quitemos todos los anuncios. Espero que te haya funcionado, amigo. Y, bueno, pues ya quites todos los anuncios de tu dispositivo Android. Fácil y rápido, ¿vale? Cualquier cosa que sabes en los comentarios. Yo te voy a leer siempre. Y también te dejo más contenido en la descripción de este video. Espero que me puedas apoyar dando un botón en el like, en suscribirte y activando la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Bye.